Con mis excompañeros, con mis ex profesores, los cuales han formado, no es fácil hablar de esto. Remontarse indudablemente al ingresar al colegio, al agustiniano, me trae muchas cosas a la memoria. Tengo presente acá varias personas con las cuales ingresé en el cuarto de primaria, Paco, César, Díaz, Salón. Personas que ya no están, como dije, en la historia, Mazo. Para mí es un orgullo ingresar a este colegio.